Siento que algo cambió cuando me le asusté Siento que algo pasó, me lo murió, me enamoró Tú me das energía, tú eres mi vida, te quiero hacerte mía Te quiero mi amor, te quiero mi amor, te quiero mi amor Tú me das energía, tú eres mi vida, te quiero hacerte mía Te quiero mi amor, te quiero mi amor, te quiero mi amor Te quiero mi amor Vamos a viajar al mundo sin rumbo, sin destino Nunca olvido la manera que nos conocimos Eres mi media mitad, eres mi destino Tú eres la niña de vida que me tiene enloquecido Siento que algo cambió cuando me acerqué Siento que algo pasó, me enloqueció Te enamoró Tú me das energía, tú eres mi vida Hoy quiero hacerte mía, te quiero mi amor Tú me das energía, tú eres mi vida Hoy quiero hacerte mía, te quiero mi amor Te quiero mi amor Te quiero mi amor Te quiero mi amor Y de la villa somos nosotros Vamos a viajar al mundo sin rumbo, sin destino Nunca olvido la manera que nos conocimos Eres mi media mitad, eres mi destino Tú eres la niña de vida que no me tiene enloquecido Tú me das energía, tú eres mi vida Tú me das energía, tú eres mi vida Hoy quiero hacerte mía, hoy quiero hacerte mía Te quiero mi amor 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 Te quiero mi amor